Mucho tiempo después de alejarme vuelvo al barrio que un día dejé con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café en la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus venas hay una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella por ella, que amable y que triste es al haber la soledad de la rabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras sentir que todo, que todo la nombra que ganas enorme me dan de llorar bajo el cielo cubierto de estrellas una sombra parezco al pasar no he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar en la noche tranquila y oscura hasta el aire parece decir para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus venas hay una voz que me dice al oído yo sé que has venido por ella por ella qué amable y qué triste es al haber la soledad de la rabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras sentir que todo, que todo la nombra sentir que todo, que todo la nombra que ganas enormes me dan de llorar aplausos aplausos